Liberación Frido Este mensaje es para ti canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios Libertad Castro Cano Abre tu corazón Permite que el sonido nos abrace nos envuelva y nos conecte y haga presente a nuestro amado Arcángel Conexión con el Arcángel Zadkiel Activa de manera automática su código sagrado 3, 8, 9 y siente su espiral de energía violeta Fúndete en su llama violeta activando en cada una de tus partículas La transmutación La transformación y el cambio Vive esta experiencia tan poderosa con el amado Arcángel Zadkiel mientras escucha su mensaje Liberación Frida Es el momento de tu liberación y solo puedes liberarte tú Sé que aclamas al cielo esa liberación pero tú tienes el libre albedrío y tú eres el cielo en la tierra Dios vive en ti Así que solo tú puedes liberarte Abre tu mente Abre tu corazón a esta experiencia Y libérate De todo lo que te pesa De todo lo que te hunde De todo lo que te duele Pero esa liberación No es algo externo Es la liberación De tu mente Y del juicio que tienes En torno a lo que te rodea Todo lo que te rodea Lo has creado tú Para tu crecimiento Para tu experiencia vital Así es que bendícelo Y siéntete aquí ahora Liberada Liberado Estés donde estés Siente que te has liberado De todo el juicio Que has puesto en tu creación Y la bendices Y sientes Que todo lo que te rodea Que cada decisión Que tomaste Que todo lo que te haces Te libera Y sentirás esa liberación Porque esa liberación Está En un punto De tu mente Así que libera ese punto Entrégalo Ponlo en manos De Dios Y siente Como ese punto Que te anclaba Al esfuerzo A la lucha Y a la resistencia Se convierte En luz divina Que se expande Y se libera En esta liberación Tan poderosa También liberas A tus ancestros Y liberas A tus sucesores Liberas Liberas una parte Del planeta Liberación Siéntete libre Te has liberado Por algo estás aquí Escuchando Este mensaje Sería maravilloso Que pudieras compartir Este mensaje Y que muchas personas Se liberaran Es maravilloso Tenerte aquí Eres tan importante En este templo Te amamos Infinitamente Y amamos Tus bendiciones Y te bendecimos Gracias Gracias Gracias